¿Sabías que Godzilla es oficialmente un ciudadano japonés? Este gran kaiju nació en los estudios Toho en 1954 y se dice que fue creado como una representación del miedo que sintió Japón después de los bombardeos atómicos de la Segunda Guerra Mundial. Durante mucho tiempo Godzilla fue tanto la pesadilla del país nipón como la salvación del mismo, destruyéndolo todo a su paso o protegiendo ciudades enteras de otros enemigos. En 2015 se mudó a la azotea del edificio Toho Cinema en Kabukicho, fue entonces cuando el Distrito Especial de Shinjuku aprovechó para concederle la residencia oficial y se convirtió en embajador de turismo del distrito. ¿Te imaginas que Godzilla llega a tu país como representante de Japón? ¡Queremos saber tu opinión!